La primera ministra británica, Theresa May, anunció las sanciones que Gran Bretaña aplicará al gobierno de Vladimir Putin tras el ataque contra Sergei Skrillpal y su hija Julia en Salisbury. El mismo fue realizado con un agente químico conocido como Novichok, producido solamente en Rusia y que según la carta enviada por la mandataria al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afectó a cientos de personas. Conforme a la Convención de Viena, el Reino Unido expulsará a 23 diplomáticos rusos que han sido identificados como oficiales de inteligencia no declarados. Solo tienen una semana para irse. Gran Bretaña pidió una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, donde según esta carta enviada por May, Rusia debe inmediatamente presentar detalles completos de su programa de Novichok a la Organización de Prohibición de Armas Químicas. El gobierno del Reino Unido concluyó que era muy probable que Rusia fuera responsable de este acto imprudente y despreciable y solo había dos explicaciones posibles. O bien este fue un acto directo del Estado ruso contra nuestro país, o es posible que el gobierno ruso haya perdido el control de un agente neurotóxico de grado militar y permita que llegue a manos de otros. Acusaciones que Rusia ha negado rotundamente. Nadie excepto Rusia tiene un motivo para elegir a estas personas como víctimas. No quiero comentar nada porque ayer tanto nuestros medios de comunicación como los extranjeros presentaron muchos argumentos a favor del hecho de que no podría haber motivos para Rusia. Pero aquellos que quieren presionar su campaña rusofóbica en todas las esferas de la vida podrían tenerla. El portavoz del secretario general de la ONU dejó clara la posición de Antonio Guterres. Él condena enérgicamente el uso de cualquier agente nervioso o armas químicas y espera que el incidente se investigue a fondo. Agregó que en este momento el secretario general no está en una posición para atribuir responsabilidad. Mientras tanto, miembros del Consejo de Seguridad como el embajador de Guinea Ecuatorial, Anatolio Endón, escucharon el reporte del Reino Unido. Si se llega efectivamente a verificar quién es el responsable con pruebas irrefutables, yo creo que había que poner fin a tal tipo de actuaciones. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.